Y precisamente hoy es el Día Mundial de la Diabetes, enfermedad que no solo afecta el páncreas y los niveles de azúcar, sino que también puede afectar su vista. Nuestra compañera Jamie Moreno nos trae todos los detalles. Adelante, Jamie, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para que se hagan una idea, según datos del Ministerio de Salud, solo el año anterior fallecieron casi 2.000 personas a causa de la diabetes. También se registran entre 7.000 y 9.000 casos nuevos anuales. Por eso, el llamado de atención a las personas a cuidarse de esta enfermedad, que no solo daña riñones, también el corazón, puede afectar hasta la vista. Pero vamos a ver el detalle de esta información en la siguiente nota. Según la OPS, en el mundo viven 420 millones de personas diabéticas. En nuestro país, cada hora se detecta un caso. Son 37 años de ser diabética. Al principio sí fue muy difícil para mí, en cuanto a todo, pero de ahí, conforme pasó el tiempo, tenía que irme acostumbrando a adaptarme, adaptarme a todo, a la alimentación, al ejercicio, al medicamento. Y así he ido hasta la fecha. Yo tengo 42 años de ser diabético. Difícil fue cuando empecé a ponerme insulina, porque es algo nuevo y bueno, es punzarte vos mismo, ¿verdad? Pero al final es como peinarse. Te peinas todos los días, te guste o no. Si te cuidas, vas a seguir avanzando. Si no te cuidas, vas a tener problemas, ¿verdad? Lo que más preocupa son las consecuencias de esta enfermedad, que pueden afectar hasta la vista de los pacientes. ¿Pero por qué afecta a los ojos? En esta enfermedad, la diabetes va dañando los vasos de sangre de la retina y hace que el paciente pierda visión, ya sea por sangrados intraoculares o desprendimientos de retina. Vamos a ver la siguiente pantalla para ver cómo se comporta esta enfermedad en el país. Y es que diariamente se reportan 20 casos, es decir, casi uno por hora. En el 2023, o lo que llamamos de este año, ya van por 8,933 casos y solo en el primer semestre de este año fallecieron 247 personas a causa de diabetes. Esto es importante porque los pacientes piensan, estoy viendo bien y no tengo nada. Y eso es mentira. Uno puede estar viendo perfectamente al 100% y ser una bomba de tiempo para que estalle y pierda la visión súbitamente. Entre las recomendaciones que se dan para evitar padecer de diabetes está disminuir el consumo de azúcar, preferir comida preparada en casa, disminuir el consumo de alimentos con harinas, realizar 30 minutos de actividad física mínimo 4 días por semana y tomar de 6 a 8 vasos de agua al día. La diabetes ha sido calificada como la sexta causa de muerte en el continente americano y la séptima de años de vida perdido prematuramente. Bueno, entonces, como veían, importante seguir estas recomendaciones para así evitar padecer de esta enfermedad. Desde el Hospital México, un reporte de Jamie Morera para NS11. Y por día, 20 personas son diagnosticadas con diabetes y en lo que llevamos del año ya se registran más de 8,900 casos. Según datos del Ministerio de Salud, San José, seguido de Alajuela, son las provincias donde más casos se registran con esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por un aumento en la cantidad de azúcar en la sangre. Este es el tema que vamos a estar abordando con la doctora en nutrición y especialista en diabetes, Natalie Solera, quien agradecemos su compañía. Muy buenas tardes, gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted y también vamos a estar habilitando nuestro número telefónico por si tienen consulta con respecto a este tema, 905-611-0611. Ahí va a aparecer en pantalla. Natalie, ¿cómo tener una buena salud? ¿Cómo cuidarnos nuestra salud si tenemos diabetes? Claro, bueno, ya una vez que la persona es diagnosticada con diabetes, lo más importante es que lleve un buen abordaje, no solamente a nivel médico, sino también nutricional. De hecho, la parte nutricional es una de las más importantes en estos pacientes, ya que de esto va a depender el éxito también del tratamiento farmacológico. Entonces, por ejemplo, si una persona lleva todo su régimen farmacológico bien, pero tiene una mala alimentación, sus niveles de azúcar nunca van a parar de subir. Ok. ¿Y qué es lo que recomiendan? Dependiendo del caso de la persona, el nivel de diabetes que tenga, si debe ser su alimentación o no tiene ninguna relación, todos pueden comer. Claro, hay diferentes tipos de diabetes, podemos partir con esto, de que hay diabetes tipo 1, que es la que se llama mayormente diabetes juvenil, se llama diabetes genética. También está la diabetes tipo 2, que la diabetes tipo 2 es la más común, de hecho, abarca del 90 al 95% de los casos de diabetes a nivel mundial. Y además está la diabetes gestacional, entre otros tipos de diabetes. Pero la más común, que es la diabetes tipo 2, que es la que te decía que abarca más o menos al 90% de estos pacientes. En estos casos de diabetes tipo 2, lo más importante es consumir alimentos que tengan un bajo índice glicémico. ¿Qué quiere decir esto? Que sean carbohidratos de buena calidad, que no nos vayan a provocar un pico de azúcar exponencial cuando nosotros lo consumimos. Te doy un ejemplo, miel de abeja. Por ejemplo, al ser un carbohidrato simple que se absorbe muy fácilmente, entonces lo que va a pasar es que cuando yo consumo ese alimento, me va a hacer un pico de azúcar. Entonces, al final, el paciente, aunque tenga un buen tratamiento farmacológico, siempre está haciendo picos y picos y picos constantemente. Entonces, esto es una parte muy importante, reducir lo que son los carbohidratos simples y más bien optar por tipos de carbohidratos que sean complejos. ¿Qué quiere decir esto? Garbanzos, frijoles, lentejas, gallo pinto, todo lo que tenga gran cantidad de fibra, alimentos, por ejemplo, como los vegetales, algunas frutas, que tienen también mucho aporte de fibra, de vitaminas minerales, que van a ayudar a bajar esos picos de azúcar en la sangre. Tenemos la consulta de don Olman desde Heredia. Adelante, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Adelante, lo escuchamos. Quería consultarle a la doctora. Yo soy bien explicado diabético, pero me descontrolé mucho y hace unos 15 días me llena a Cris, que tenía azúcar 350, 390, la llegué a tener hasta 400. Exactamente, ¿qué clase de comida tengo que consumir? Ya que yo soy chef para poder mantener mi azúcar normal. Muchísimas gracias, don Olman. Bueno, don Olman, muchas gracias por estar viendo la entrevista. Y claro, bueno, ahora que usted acaba de pasar esta crisis, mi mayor recomendación es que busque acompañamiento nutricional, ya que esto va a ser distinto en cada tipo de paciente. Todos los pacientes deben ser evaluados individualmente porque no podemos generalizar. Ahora, hablando de recomendaciones muy generales, que eso sí te podemos dar acá en televisión, es que busques bloqueadores de carbohidratos. ¿Qué quiere decir esto? Hay tres componentes principales de la alimentación que es de suma importancia cuando la persona está teniendo estos debuts diabéticos. Uno es la fibra, entonces lo ideal sería que usted acompañe todos sus tiempos de comida con alimentos altos en fibra. Dígase vegetales, alimentos de bajo índice glicémico, como comentaba anteriormente, frijoles, garbanzos, lentejas. Preferir este tipo de carbohidratos y consumirlos en una cantidad moderada. Otro tipo de bloqueador de carbohidratos, las proteínas. Yo generalmente recomiendo que mis pacientes diabéticos no solamente se coman en el almuerzo, por ejemplo, el arrocito, que pueden consumirlo, pero lo ideal sería acompañarlo también de proteína, porque lo que va a hacer es que nuestro cuerpo no solamente está trabajando en la digestión de ese arroz, sino que también del pollo o la carne o el otro tipo de proteína que le hayas agregado. Y el tercero también, ya hablamos de la fibra, ya hablamos de la proteína y también las grasas. En este caso, una buena grasa que podríamos utilizar es el aceite de oliva o el aguacate. Entonces, por ejemplo, en estos casos, lo que yo recomiendo es siempre acompañar las comidas de estos alimentos, porque nos va a ayudar a que no hagas esos picos de azúcar. Tenemos la consulta de Kimberly. Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, la escuchamos. Sí, este, bueno, en mi familia mi madre siempre ha sido diabética. Sí, ¿me escucha? Sí, adelante. Mi familia, solamente mi madre ha sido diabética. Ahorita ninguno de los hijos, pues, aparecemos de eso. En ocasiones, bueno, yo no me he podido ir a chequear por cuestiones de trabajo. En ocasiones, tal vez veo como borroso, como humo entre la vista y tal vez pienso que es que hay humo, pero no. Es yo misma que estoy viendo como si alguien estuviera fumando a la par mía como humo y trato así como de sentirme un poco mal. Y siento un poco de fatiga a pesar de que estoy joven. Quería saber si eso era parte de los síntomas de llegar a tener diabetes. Muchísimas gracias. Gracias, Kimberly. Pues sí, de hecho, la visión borrosa es uno de los síntomas de que la persona podría estar padeciendo en ese momento una hiperglicemia. Ahora, no te lo podemos asegurar a ciencia cierta, pero sí es un síntoma bastante común. Entonces, una buena recomendación es que lo más pronto posible puedas acercarte a algún centro de salud y hacerte los exámenes debidos. En este caso, recomendaría principalmente una glicemia en ayunas y ojalá te hagan de una vez una hemoglobina glicosilada. Que aprovecho de hablar de este examen que es muy importante porque muchas veces la persona va y se hace una glicemia en ayunas y esta sale en más de 126. Entonces, por ejemplo, ya le dicen, mira, estás diabético, pero puede ser que casualmente la persona no hizo bien las horas de ayuno o, por ejemplo, que el día anterior tuvo una fiesta de cumpleaños y se comió algo muy pesado, entre otros factores como deshidratación, entre otros. Entonces, muchas veces este no es el único factor que podemos tomar en cuenta para diagnosticar una persona diabética. La hemoglobina glicosilada es un examen que toma como un archivo de nuestra sangre del azúcar. Entonces, es muy interesante porque este examen nos va a permitir ver si en los últimos tres meses atrás hemos tenido picos de azúcar, no solamente en ayunas, sino a diferentes horas del día. Entonces, este también es importante. Además de que para diagnosticar una persona diabética no solo la visión borrosa, sino algunos otros síntomas como, por ejemplo, la poliuria, o sea que la persona orina con más frecuencia, la polidipsia y la polifagia. Esto quiere decir que la persona tiene más sed y más hambre. Ok. Tenemos a Ronald. Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes a usted, a la… Buenas tardes. Buenas tardes. A usted y a la doctora. Doctora, una preguntita. Mire, es que el asunto es muy fácil y sencillo, es una pregunta rápida. Cuando uno se corta, uno como ya ve, ¿qué consecuencias tiene eso? Perdónenme la pregunta. Gracias. Bueno, lo más importante es que dependiendo del tipo de cortada que la persona haya tenido, si fue algo sencillo, pues podemos hacer una curación rápida y estar chequeando si la persona tiene una cicatrización rápida. Uno de los problemas de las personas con diabetes es justamente esto, el problema con la cicatrización. El tener altos niveles de azúcar en la sangre no permite que nuestra piel funcione correctamente en esa parte de cicatrización. Entonces, en ese caso, si ya fuera una cortada, pues mayor o notas que ya pasó varios días y no está sanando correctamente, lo mejor es que acudas al médico. Aquí tenemos algunos ejemplos de meriendas saludables. ¿Con qué empezamos? Para que las personas se hagan una idea de cómo comer saludablemente. Claro, te voy contando por este lado. Esa bebida que tenemos ahí es la kombucha. Me imagino que algunos de los televidentes la conocen. La kombucha se hace a partir de un té y un hongo, entonces lo que hace es que fermenta. Este tipo de bebida fermentada ya se puede conseguir en diferentes supermercados o incluso la podemos hacer casera. Y es muy importante porque es altamente en probióticos. Entonces, estos probióticos lo que nos van a ayudar es a disminuir lo que es la resistencia a la insulina y por ende vamos a tener una mejor reacción a lo que es la diabetes. Esa ya se puede conseguir y nada más en casa se le agrega agua. No, vieras que ya viene lista. Ya viene lista, claro. En los supermercados la puedes conseguir así. Si compran el hongo y lo ponen a fermentar en casa, ahí sí tendrías que agregarle el té, se le agrega una pizquita de azúcar o a veces jugo de fruta, pero es muy poquita la cantidad. Inclusive estas que venden ya en los supermercados, la mayoría vienen sin azúcar añadida. ¿Cada cuánto se recomienda tomar eso o solo una vez al día y en qué momento? Claro, hay que tener cuidado con la cantidad. Las que venden en los supermercados son bastante ricas, les cuento. La pueden ir a buscar, pero no se puede tomar como si fuera un refresco. Porque a pesar de que no contienen azúcar añadida, digamos que es el equivalente a comerte una porción de fruta. Entonces la recomendación para una persona diabética es que consuma por lo menos media taza diariamente. Pero no más de eso para no abusar ahí de los niveles de azúcar de la fruta. ¿Seguimos con la ensalada? Claro, en este caso pusimos una ensalada porque yo hablaba de que hay diferentes alimentos que son bloqueadores de carbohidratos, ¿verdad? Uno de estos son la fibra, que es muy importante que cuando vamos a comer un alimento que tenga carbohidrato, comamos también fibra. Y no solamente eso, sino quise traer esta ensalada porque es importante que cuando ustedes están almorzando, cuando están cenando o haciendo un tiempo de comida fuerte, empecemos a comer los alimentos en este orden. Idealmente primero los vegetales, luego la proteína y de último el carbohidrato. Para que en ese momento que consumimos el carbohidrato ya inició el proceso de digestión. Es decir, que no vamos a soltar ese carbohidrato en forma de pico. En el caso de la ensalada, esta tiene quesito, tiene semillas, no solamente los vegetales. Entonces también para que ustedes vean que una ensalada no necesariamente tiene que ser tan aburrida. Bueno, en este caso, ¿qué tenemos? Apio, zanahoria, ¿con qué? Con humus. El humus es hecho a partir de garbanzos, se hace con garbanzos, aceite de oliva y también lleva pues algunas especies. Es una buena merienda, podemos acompañarla para no agregar más cantidad de carbohidratos. En este caso yo le puse algunos vegetales, ustedes pueden optar por los vegetales que más les gusten. Por ejemplo, pepino también funciona y si no, galletitas de arroz. Sabe bastante rico y como les digo, es una pasta de garbanzos que puede funcionar como un snack, ya que muchas veces las personas de diabetes también padecen mucho de ansiedad. Justamente estos niveles altos de azúcares que estas personas tienen, generan que la persona tenga mayor cantidad de insulina, rondando por ahí buscando azúcar y a veces les dan esos picos de ansiedad, entonces optar por una merienda así sería una muy buena opción. Ok, ¿con qué más seguimos? Bueno, por este lado tenemos galletas, que yo sé que eso es como el delirio de muchos. Podemos comprar de las galletas de arroz, yo recomiendo generalmente que la persona compre de estas que son pequeñitas, como estas que tenemos acá en el ejemplo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces somos muy visuales con el tema de la alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo comerme una galleta grande a comerme tres o cuatro pequeñitas, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos consumir estas galletitas de arroz, son una muy buena opción, se consiguen fácilmente en supermercados y lo que yo les puse por encima fue mantequilla de maní, ya que por sí solitas no tienen un sabor muy predominante. Y si no, también ahí a la par pueden encontrar algunas galletitas que son altas en fibra. Estas las traje, las compré en el supermercado, son galletas de avena, pero hay dos cosas importantes que me gustaría que ustedes revisen cuando van a comprar un producto así en el supermercado. Número uno es que no contenga azúcar añadida, puede ser que en la etiqueta nutricional sí venga algunos gramos de azúcar, pero es el azúcar natural de la avena, por ejemplo en este caso. Y lo segundo es que revisemos la cantidad de fibra del producto, esto es muy importante porque a veces los alimentos creemos que por ser de avena y demás puede ser integral y realmente no. Para que el alimento se considere integral o alto en fibra y no nos vaya a hacer este pico de azúcar que hablábamos, es importante que tenga al menos 3 gramos de fibra en la etiqueta nutricional. Entonces hay bastantes opciones en el supermercado que también ustedes pueden conseguir fácilmente. Y para ir cerrando las frutas, ¿estas son las frutas recomendadas? Hay bastantes frutas que son de bajo índice glicémico, básicamente el índice glicémico es la velocidad con que se libera el azúcar en la sangre. En el caso de una persona diabética es importante evitar tal vez las uvas, podemos evitar algunas frutas que vengan en almíbar, la sandía, el melón y demás que a pesar de que son frutas muy saludables y se pueden consumir algunas veces a la semana, muy moderadamente, pero lo recomendable es que a diario encontremos frutas que sean de bajo índice glicémico. En este caso yo traje algunos ejemplos como la pera, la manzana, tenemos la mandarina, está la ciruela, las fresas también son una buena opción que son alimentos de bajo índice glicémico. Y por ahí a la par le quise poner dos pejibayos, que yo sé que a veces también los pacientes diabéticos me dicen que buscan alguna opción para el cafecito de la tarde. La buena noticia es que los pejibayos tienen muy poca cantidad de carbohidratos, de hecho dos pejibayos equivalen a una porción de harina, para que se den una idea es el equivalente a comerte media taza gallo pinto y es un alimento que como tiene tanta fibra, tiene muy bajo índice glicémico, entonces esta sería una excelente opción para una persona diabética. ¿Semillas también es recomendable? ¿Lo vemos ahí? Claro, justamente por lo que hablábamos de los bloqueadores de carbohidratos, las semillas nos ayudan a retrasar la digestión, además de que son altas en fibra, entonces lo más importante es que comamos en cantidades adecuadas, ¿verdad? A veces creemos que porque un alimento es saludable podemos comernos el paquete entero de semillas, yo más o menos les traje ejemplificado lo que son unas dos cucharadas. Esa es la cantidad, tal vez si nos ayudan a mostrar, porque esa es la cantidad recomendada de las semillas. Sí, esto son aproximadamente dos cucharadas de semillas, que para que se den una idea, esto más o menos nos va a aportar unas 45 calorías. Ahora, ¿en qué podríamos usar esa cantidad tan pequeña de semillas, verdad? Dirán ustedes en la casa. Una buena idea es agregarla a otras preparaciones, por ejemplo, como hicimos en el caso de la ensalada, por ejemplo, podemos hacer un arroz con almendras, esa es una buena opción también para bajarle el índice glicémico a ese carbohidrato, o podemos acompañarla con fruta. También esto nos va a ayudar a que la fructosa, que es el azúcar de la fruta, se dijera más lentamente. Bueno, Nathalie, muchísimas gracias por darnos todas estas recomendaciones. Ahí están apareciendo los contactos, el correo electrónico y redes sociales donde pueden localizar si necesitan ayuda con respecto a este tema. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Kari, igualmente.